¿Qué es la antigüedad clásica? Bueno, ¿qué nos dejaron los romanos? Cuando nosotros leemos un resumen Leroux, por ejemplo, nos dice lo siguiente, los romanos son más ingenieros que arquitectos, por lo tanto van a desarrollar técnicas de ingeniería, en eso se van a innovar. En cuanto a la cuestión estética, más bien renuevan algunas cuestiones griegas, pero en cuanto a la cuestión ingeniería, innovan, hay innovaciones. Una de estas innovaciones que difunden los romanos, aunque algunos digan que no es original de ellos, es el arco. La posibilidad, ¿qué nos da el arco? El arco nos da la posibilidad de construir aberturas y estructuras sin necesidad de piedras de gran tamaño. Con piedras pequeñas, puedo hacer aberturas de mayor tamaño que si utilizara la técnica del dintel. Ejemplo, a ver si tenemos un huequito para explicar una cuestión muy sencilla. Ahora, vamos a hacer un zoom para explicar una cuestión muy sencilla con pocas palabras. La construcción que vimos de los griegos, fundamentalmente la construcción arquitrabada, es el resultado de que piedras verticales, ¿se entiende? ¿Se ve algo? Piedras verticales sean trabadas por horizontales. Pero para lo cual, a ver si se ve algo ahí, para lo cual necesito piedras de gran tamaño. Además, la piedra, esta viga de gran tamaño, este dintel, es muy resistente al peso, a la compresión, pero es poco resistente a la atracción. Porque si yo lo levanto de un lado o de otro, se me quiebra. Probá con la mesa de tu cocina y lo vas a comprobar. Aguanta mucho peso, pero es poco resistente a la atracción de un lado y de otro. Entonces, la luz es limitada. ¿Qué inventaron los romanos? O ¿qué difundieron? Porque se dice que no lo inventaron ellos, pero que lo difundieron. Una forma de hacer una abertura de mayor amplitud, que requiera piedras pequeñas, que son más fáciles de conseguir que piedras grandes, y más resistente a la atracción. ¿Cómo se hace esto? Vos lo podés hacer en tu casa. Vas a Lisi y comprás un listón de madera terciada. Primero sacamos el dintel. Comprás un listón de madera terciada y lo curvás. Lo curvás. Esta madera se va a pudrir rápidamente, pero vos tomás la precaución de conseguir piedras pequeñas y las vas a ir colocando sobre este listón. Hasta colocar otra piedra en la parte superior, que se llama clave, que va a cumplir la función de una especie de tapón. Después el listón de madera lo puedo sacar. Si se pudre no hay problema, porque yo ya tengo una construcción autoportante, que es el arco, de mayor tamaño. ¿No es cierto? Este arco tiene un problema, que puede tener empujes laterales, porque el peso, dijimos que es resistente a la atracción, pero el peso lo deriva para los costados. Los romanos lo resolvieron colocando muchas veces otro arco al lado, haciendo un sistema de arcada, que es muy útil para llevar agua a una ciudad, un caño, apoyar un caño en la parte superior. Esto se llama arcada. Lo menciono porque ustedes lo van a encontrar permanentemente en nuestra historia de la arquitectura occidental, en forma decorativa más que nada. La arcada. ¿Está claro? Si yo borro, porque así no muevo el zoom de la cámara. Si yo hago un arco, ahora en vez de poner un arco al lado del otro, coloco un arco atrás del otro, genero una cubierta de mucha mayor altura, que se llama bóveda. Que también tiene empujes laterales. Muchas veces los romanos le ponen otra bóveda al lado. Bóveda. ¿Vamos bien? Ahora, supóngase que yo me disfrazo de arco, para entretener a la gente, como me han dicho que el profesor tiene que competir con las redes sociales. Entonces, yo soy un arco, me disfracé de arco. Y empiezo a rotar sobre mi propio eje. ¿En qué me convierto? Una cúpula. Un arco rotado sobre su propio eje, va a ser una cúpula. Que es otra forma de cubierta, muy difundida en la antigua Roma. Bueno, en fin. Ahora me tengo que trepar delante de cámaras. En fin, tenemos, de los romanos, la gran herencia va a ser la ingeniería civil, se dice. Estas técnicas de ingeniería civil, que tanto impresionan, y que se van a aplicar, también, además de a templos, a otras innovaciones sanitarias que van a tener los romanos. Cloacas, acueductos. Entonces, de Roma vamos a rescatar esta tradición. Espero que haya estado bien explicada, en esta síntesis ajustada, del arco, la arcada, la bóveda y la cúpula. Eso es lo que vamos a rescatar. Para que el video no quede tan desastre, vamos a abrir un poco más. Entonces, avanzamos con otras cuestiones. También, bueno, arco que después va a ser simbólico, el arco conmemorativo, que no va a cumplir una función estructural, sino simbólica, que pase un general romano vencedor, y que después se va a emular en el neoclasicismo, en periodos posteriores. La arcada, que es para llevar un caño con agua del campo a la ciudad, que me va a permitir ahorrar material, porque yo ya no voy a necesitar una estructura que soporte un caño maciza, que sea una barrera arquitectónica para pasar un lado a otro. Menos material, y no es más una barrera arquitectónica. Para un puente también me sirve, para que el agua también pase. La cúpula, que va a adquirir un valor simbólico a lo largo de la historia de Occidente, como todo lo circular emula a lo que es lo infinito, el cielo. ¿No? Y después, bueno, tenemos, si estudiéramos otro capítulo importante de nuestra historia de la ingeniería, hablaríamos de cloacas, acueductos, termas, ¿no? Innovaciones, letrinas, innovaciones sanitarias de los romanos que nosotros todavía no tenemos en nuestro país. Porque, mientras que en la antigua Roma había un gran sistema cloacal, nosotros tenemos el 70% de nuestras poblaciones vulnerables y en cloacas. Así que imagínense si tenemos mucho que aprender de la antigua Roma. Bueno, esto es todo lo que vamos a decir de Roma, porque sería estar un año hablando de los romanos, porque es un tema, un tema apasionante, ¿no? Gracias, ¿por qué vas a decir una situación yo?